Cada vez que me mira Lo que le he dicho no es más que un cuento Y ya no sé qué hacer Me voy a enloquecer Quiero ser su mujer Y ya no sé qué hacer Está el mundo al revés El que se enamora de esa señorita Es porque no sabe que ella está loquita Es una mentirosa, pero está preciosa Y la quiero para mí El que se enamora de esa señorita Tiene que saberlo, yo no soy loquita Yo no soy mentirosa, no es así la cosa Y la cosa está de mí Cada vez que me hablas es una cosa Y a los ciencos minutos me dices otra Todos tus defectos te los perdono Porque cuando te veo lo olvido todo Y ya no sé qué hacer Me voy a enloquecer Quiero ser su mujer Y ya no sé qué hacer Y ya no sé qué hacer Está el mundo al revés El que se enamora de esa señorita Es porque no sabe que ella está loquita Es una mentirosa, pero está preciosa Y la quiero para mí El que se enamora de esa señorita Tiene que saberlo, yo no soy loquita Yo no soy mentirosa No es así la cosa Y la cosa no es así Cómo te atreves Cómo te atreves El loco eres tú La cosa no es así No, 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 así es No, 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 así es la cosa La, la, la cosa No, 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 así es Díe, díe, díe El mentiroso eres tú No, 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 así es la cosa Descarado Tengo la cosa El que se enamora de esa señorita Es porque no sabe que ella está loquita Es una mentirosa, pero está preciosa Y la quiero para mí No soy mentirosa No es así la cosa La cosa no es así Es una mentirosa Pero está preciosa Y la quiero para mí No soy mentirosa No es así la cosa La cosa no es así Loquita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I like you plenty ¡Viva! Vivo, vivo, vivo Vivo, vivo Vivo, vivo, viva Vivo, vivo, vivo Vivo, vivo, vivo Take you to the butter Mother of my daughter I like you plenty I like your cats Mi anule It is shun like a catapult Mi anule I like your cats Mi anule It is shun like a catapult Mi anule I like your cats Mi anule I like your cats Mi anule I like your cats Mi anule It is shun like a catapult Mi anule Say Mi anule 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!